Música Bienvenidos a la jungla ...2024 y estoy solo en cabina. Mis queridos amigos, mis queridos amigos Rafael Santos Paulino y Freddy Aguas Viva no estarán con nosotros, pero tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Recuerden que el compromiso de este nuevo proyecto comunicacional, Bienvenidos a la Jungla, es analizar las grandes temáticas nacionales objetivamente, científicamente, para tratar de contribuir a civilizar esta jungla de cemento. Así que hoy hablaremos de educación, que es un tema que a mí me apasiona mucho por razones familiares, pero también es un tema que si tú analizas cada problemática nacional en República Dominicana y en el resto de países de la región, ...tú podrás rastrear cada problemática a problemas relacionados con la formación académica de los pueblos, la formación, la educación, sobre todo la preuniversitaria, sobre todo la preuniversitaria. ...y vivimos momentos convulsos, vivimos momentos de cambio en el mundo, de hecho hay sistemas educativos de países más desarrollados que nosotros que están siendo evaluados, que están siendo estudiados para mejorarlos. ...hay un documental que yo vi hace algunos años que hacía duras críticas, por ejemplo, al sistema educativo de los Estados Unidos de Norteamérica, se llama Waiting for Superman, Esperando a Superman, ...y yo me quedé pasmado con todos los problemas que allí se reflejaron del sistema educativo de la primera potencia económica del mundo, pero no solo eso, ...por ejemplo, hay un educador especialista en creatividad que falleció ya hace algunos años, que me gustan sus conferencias, que es Sir Ken Robinson, él tiene una muy famosa que ustedes pueden buscar en las redes sociales, ...específicamente en YouTube, que se llama Las Escuelas Matan la Creatividad, y allí él expone como nuestros sistemas educativos que fueron diseñados para responder ...a necesidades de la revolución industrial, le mataba literalmente la creatividad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Él, en otra oportunidad, también habla de estudios, por ejemplo, de evaluaciones de pensamiento divergente en niños, cuando entraban al primer nivel de su ciclo educativo, ...y cómo más del 90% de estos niños, en ese momento, al inicio de su vida educativa, mostraban altos niveles de pensamiento divergente, ...es decir, eran prácticamente genios estos muchachos, y le daban seguimiento durante todo el ciclo educativo, hasta que salían, ...hasta que eran adolescentes y salían, y volvían a medir, al final del ciclo educativo, los niveles de pensamiento divergente, ...y ustedes saben qué, menos del 5% de esos muchachos mostraban altos niveles de pensamiento divergente. Entonces, por eso, él decía que la escuela mata la creatividad, y eso, que Ken Robinson analizaba sistemas educativos como el de Estados Unidos, ...o el de su país de origen, que era Gran Bretaña. Imagínense con el sistema educativo de República Dominicana, que tiene tantas debilidades y deudas acumuladas, ...pero no solo esto, también el impacto, señores, de la pandemia. Yo tuve la oportunidad de hablar con directivos de una organización de la sociedad civil, ...que trabaja estos temas de evaluar el sistema educativo, y el impacto de la pandemia fue brutal, brutal en República Dominicana. Y para recuperarnos de ese impacto negativo, tardará mucho tiempo, mucho tiempo, ...pero ya hay una generación de niños, niñas y adolescentes que prácticamente, y es una opinión mía, ...prácticamente, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, perdieron aproximadamente dos años de educación. Dos años de educación, y yo no veo un plan específico para atacar o mitigar ese daño que hizo el impacto de la pandemia del COVID-19. Bueno, sobre todo estos temas y mucho más, vamos a hablar con un invitado especial que tendremos en el día de hoy. Él es un especialista en educación, él es un profesor, él es también directivo o cabeza de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, ...pero también dirige el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ...que es una institución cuya misión es, precisamente, constantemente, evaluar lo que está pasando con la educación en República Dominicana. Es una persona que yo admiro mucho, él fue el creador de los programas también de Inglés por Inmersión. Él se llama Juan Valdés y lo tendremos en la entrevista central de este, su programa, Bienvenidos a la Jungla, ...porque, junto con él, pretendemos meternos en esta jungla del sistema educativo para tratar de contribuir a civilizarla. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, entonces, con nuestra entrevista central. No se vayan. Muy pronto, un espacio para disfrutar del baseball, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, ...todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV, por Vox Media Network. Parqueate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ...cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros. ...no te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde, por Vox Media Network. Te esperamos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Vox Media Network, todos los domingos a las 5 de la tarde, hablando conmigo, hablando de que uno se entiende. Estamos de vuelta con tu programa. Bienvenidos a La Jungla, ahora con un invitado muy especial. Él es Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Una persona que yo admiro mucho porque su pasión es la educación. Se formó para eso y ha estado aportando desde hace mucho tiempo para mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. Bienvenido a La Jungla, Juan Valdés. Ay, a la vida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hernán? Es un placer estar con ustedes acá. Me parecerá un poco raro el nombre. A todos los invitados le parece raro. Bienvenidos a la... Cualquiera se asusta cuando le dicen así. Pero la idea de este proyecto comunicacional es analizar objetivamente las grandes problemáticas, las grandes temáticas nacionales para poder contribuir a civilizar este bello país que a veces le llamamos jungla. Y sin educación esto es imposible. Exactamente, exactamente, Juan. Y a propósito de que ayer celebrábamos el natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, que fue un educador. Y a veces no nos preguntamos cómo a un muchacho de menos de 25 años se le ocurre, en medio de un régimen autoritario, una invasión de otro país, crear una nación. Pero Duarte se educó y Duarte fue educador. Por eso yo digo que los grandes males nacionales, todo, tú puedes rastrear sus orígenes a problemas en el sistema educativo. Pero vamos a empezar por el Observatorio Educativo. ¿Qué es esta institución? ¿Qué hace? Bueno, el Observatorio Educativo es una instancia de investigación científica que fue creada en el año 2019 en la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros trabajamos a través de un sistema que se conoce como el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública. A través de ese sistema nosotros podemos medir más de 180 indicadores del acontecer educativo, de las ordenanzas, de los planes, de los proyectos, de toda la regulación y normas que regulan el sistema educativo dominicano y rastrear cómo está funcionando el día a día de la educación pública. El Observatorio trabaja únicamente con el sector público. No trabajamos investigación en el sector privado porque realmente es la más necesitada. Nosotros entendemos que la educación es una ciencia, es un conjunto de ciencias y que lamentablemente en la República Dominicana nunca se ha abordado la problemática educativa desde la perspectiva científica. En nuestro país realmente tenemos el sistema educativo más deficiente de toda América Latina y si nos vamos a las pruebas internacionales y las mismas locales, quizás también el más deficiente del mundo. Pero esto tiene una explicación porque en la educación todo es medible. Gran parte de la problemática de la educación, tú hablabas de Juan Pablo Duarte y de lo que inspiró a Duarte a hacer lo que hizo y a ser quien fue. Pero tú estás hablando de una época en que la educación era humanística. Hoy en día la educación no es humanística. La educación es industrialista. Gran parte de ese fracaso educativo de toda América Latina, que no es simplemente la República Dominicana, está en los fines de la educación. A partir del año 1971, la educación global dio un giro y realmente no se centra ya hoy en día en el ser humano y en su desarrollo humano, sino en la capacitación más que en la educación de personas para un futuro que todavía no es real, que sería el futuro de la adultez, y prepararlos esencialmente para el trabajo y no para la vida. Hay un gran educador del siglo pasado, John Dewey, que decía que se debe educar para la vida, no para la escuela. Sin embargo, esa no ha sido la dirección que ha tomado el mundo. Hoy en día tú tienes una sociedad, una escuela, que tiene un serio vacío y es un vacío existencial. La mayor crisis que tiene hoy en día, no solo la escuela, sino la sociedad dominicana y gran parte del mundo, es una crisis existencial y ésta viene, créanlo o no, desde la formación escolar. ¿Sabes, Juan? Juan, tú hablabas de todos estos temas y yo quería agregar que vivimos tiempos muy disruptivos. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando también de automatización, digitalización, que va a ser obsoleto, muchos trabajos y muchas ocupaciones para las cuales estamos preparando a los niños hoy. Leí un estudio que decía que más del 40% de lo que le estamos enseñando a nuestros niños y niñas adolescentes no le va a servir en 10 o 20 años. Mira, yo soy ingeniero de sistemas de computación y mi especialidad es el aprendizaje de lenguas asistido por computadoras. Y yo, como especialista en el área, creo más en la pedagogía que en la tecnología. La tecnología no es un instrumento que mejora el aprendizaje. La tecnología, en mi opinión, es igual que un libro, es igual que un instrumento didáctico. Y realmente, cuando tú evalúas y ves la evidencia científica, objetiva, sin sesgo, sin propaganda, la tecnología no ha evidenciado lograr mayores resultados de aprendizaje. Es lo primero. Yo invito a cualquiera a que estudie algo que se llama el proyecto de aprendizaje visible, que es la base de datos de metaanálisis más grande del mundo, muy superior a los datos que provee PISA, por ejemplo. Y cuando tú los revisas, ese es un experimento, más que un experimento, es un proyecto que mide el tamaño del aprendizaje. Ellos tienen fórmulas para medir el avance y el tamaño del aprendizaje. Y lo que te demuestra todo este metaanálisis de millones de casos analizados en el mundo es que la tecnología per se no es lo que mejora el aprendizaje. La tecnología, un computador, una tableta, una página web, una plataforma, es equivalente a lo que es un libro. Lo que sí logra mejores resultados de aprendizaje son los procesos pedagógicos, y podrías incluir los técnicos pedagógicos que se pueden llevar a cabo para mejorar el aprendizaje. Pero para esto hay que entender varias cosas. El ser humano en su naturaleza no ha evolucionado en millones de años. Lo que ha evolucionado ha sido la tecnología. Pero quiero aclararles algo. La naturaleza del aprendizaje en el ser humano no ha cambiado. Entonces, el ritmo al que va la tecnología no ha sido el mismo ritmo de desarrollo humano en términos antropológicos, y ni siquiera en términos genéticos, y mucho menos en términos neurológicos. O sea, acá tú citaste a un gran autor, Sir Ken Robinson. Y Ken Robinson tiene un libro, más allá de ese que tú citas, que es el libro más reciente que él publicó antes de morir, que se llamaba Creative Schools, Escuelas Creativas. Y en este libro, Ken Robinson te decía que hay que volver a las raíces de la escuela y las raíces de la naturaleza humana y del aprendizaje. Alrededor de la educación lo que hay es mucha propaganda. La educación se ha hecho un commodity. O sea, han hecho de la educación un producto que se vende. Y como un producto que se vende, hay lo que se llama el fadismo educativo, que es lo que está de moda. Y se gastan miles de millones de dólares en supuestas soluciones que al final no dan resultados. Te voy a poner un ejemplo. El proyecto del famoso catedrático de Harvard, el doctor Negro Ponte, que fue el programa One Laptop per Child. Sí. Una laptop por niño. Lo probaron en Uruguay una década. Lo probaron en Perú. Aquí lo trajeron como República Digital. Aquí lo trajeron recientemente gastando miles de millones de dólares comprando laptops y tabletas para los niños. Y al final, desde la época de Uruguay, del programa, en ese caso se llamaba Ceibal en Uruguay, y luego Una Laptop por Niño en Perú, cuando tú estudias las políticas educativas, los resultados, ¿qué reveló el libro que se titula El fracaso del programa Una Laptop por Niño? Y recomiendo a todo el mundo que compre ese libro. Se llama así, El fracaso del programa Una Laptop por Niño. Amén, por Niño. ¿Qué reveló ese estudio? Que con o sin la computadora no se logran resultados diferentes. Ese libro rastreó, junto a un análisis del BID, del Banco Mundial, durante 10 años, a un niño que usaba la laptop y a otro que no lo usaba. 10 años de escolarización. Y al final, los resultados de aprendizaje entre uno y el otro no eran significativamente diferentes. Entonces, mira, lo que se ha olvidado, el sistema, de lo que se ha olvidado, insisto, es de la naturaleza humana y de la naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje se sustenta en un binomio sencillo, cognición-emoción. Y gran parte del sistema educativo ha ignorado las emociones. Yo tengo un niño que cuando él tenía 11 años, su profesora decía, nunca vi un niño tan inteligente, pero no le motiva la clase. Cuando yo voy a hablar con mi hijo para ver qué pasa, él me contesta lo siguiente, es que la profesora quiere que estemos mirando todo el día lo que ella escribe en la pizarra y me aburro. Eso fue la... Yo no supe qué contestarle. El doctor Howard Gartner, que fue el creador, por así decirlo, de la teoría de las inteligencias múltiples, fue otro catedrático de Harvard, te hablaba de que todos los seres humanos tienen sus propias inteligencias distintas. Exactamente. LeBron James tiene inteligencia senestésica. O sea, la escuela moderna, y ahí es donde vamos a la parte de la pedagogía más que de la tecnología, tiene que poder apelar y tratar a diferentes estilos y preferencias de aprendizaje. Pero eso se aprende en términos pedagógicos. O sea, si están las condiciones dadas, que desgraciadamente en las escuelas públicas de este país, de hecho, que no es escuela, son guarderías lo que tenemos, en esas guarderías públicas, que aquí llaman escuelas, ni siquiera hay condiciones conducentes al aprendizaje, mucho menos para que los docentes puedan agotar procesos psicopedagógicos adecuados para poder atender necesidades como esas. Estamos hablando de ocho inteligencias humanas. Y en un aula, cada niño es un mundo distinto. Es un estilo. Aulas saturadas. Y aún así, un docente necesita tener también el dominio pedagógico y lo tiene. Y encima de eso, en el medio ambiente, en el contexto de la escuela, es casi imposible darle apoyo. Tú hablas de la jungla. ¿Cómo se llama el programa de nuevo? Bienvenidos a la jungla. Tú hablas de esta jungla, por ejemplo. Había un colaborador nuestro que yo traje al país de Egipto a ayudarnos a trabajar. Y él le decía Banana Republic. Más que la jungla, él le llamaba Banana Republic. Porque lo que se ve aquí realmente tiene como a veces cosas que son reales. Más condo. No se puede entender. Y hoy en día, la escuela dominicana atraviesa su peor crisis del siglo. La gente tiene que entender qué es lo que está pasando en la escuela pública. ¿Por qué la educación dominicana? Yo tengo entendido que tenemos un buen currículo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, el currículo a mí me acuerda a la Constitución. Es un buen pedazo de papel. Que garantiza derecho para todo. Es un buen pedazo de papel. Que tiene buenos conceptos, pero en la práctica tú no ves resultados ni que se apegan a este. ¿Qué es el currículo? El currículo lo es todo. Tú puedes decir, bueno, quizás se ha conceptualizado correctamente el enfoque curricular. Pero vamos a empezar por el fundamento del currículo dominicano. El currículo dominicano se fundamenta en lo que se conoce como el constructivismo social. ¿Qué quiere decir esto? A lo que apuesta la escuela dominicana es a la construcción social del aprendizaje. No a la transmisión de conocimientos de parte de un docente a un niño. Porque estamos en la era del conocimiento y en la era digital. Y ya no son los docentes los únicos que pueden transmitir conocimientos. Y ese procedimiento de que el niño es un envase vacío que lo llena el maestro es totalmente inadecuado, es incorrecto, conceptualmente es erróneo. Pero vamos a volver al fundamento. ¿Qué dice el fundamento de ese currículo dominicano? Que el aprendizaje se da como una construcción social, en la cual está la escuela, la familia, los docentes, los medios y recursos para el aprendizaje, la sociedad, la condición. Está vivo, es un ser vivo. Claro. Que evoluciona. Ustedes, los medios. Junto con la sociedad. Claro. Y que el aprendizaje no se da en la escuela simplemente. Ahora, para que el aprendizaje sea una construcción social, debe haber políticas socioeducativas que no existen en este país. Por ejemplo, los niños que van a la escuela, su perfil. El diseño curricular dominicano sostiene que el niño, como decía María Montessori, es el centro del currículo. Sin embargo, ese currículo, en términos de contenido, secuenciación de contenidos y enfoques, no apela a ese perfil de ese niño que va a la escuela pública. ¿Quién es el niño que va a la escuela pública? Es un niño pobre, de familias generalmente monoparentales, muchas de ellas disfuncionales, en condiciones de riesgo, mal alimentado, con mala vivienda, con muchas necesidades, hiperestimulado por distractores. Entonces, acá no hay políticas sociales, políticas educativas, que puedan realmente satisfacer las necesidades de ese perfil de ese niño. Interesantísimo. Nosotros hemos sugerido que la escuela pública debe incorporar trabajadores sociales. Porque si usted sabe que el sujeto esencial del sistema, que es el niño, está en una condición de riesgo en términos sociales y de necesidades que no son satisfechas, debe haber, más allá del docente y la escuela, un trabajo con el hogar, que no es el del padre y la madre, que también están en condiciones similares. Y nosotros abogamos en el observatorio educativo porque la escuela pública incorpore trabajadores sociales. El estudio más completo sobre calidad educativa se hizo en el año 1965. Se llama The Coleman Report, el informe Coleman. Y ese informe te decía que la variable más importante, por ejemplo, para que un niño desarrolle habilidades del lenguaje, es cuánto conversa este niño con su padre y su madre. Interesantísimo, pero aguántamelo ahí, aguántame, vamos a unos compromisos comerciales y volvemos. Estamos hablando con Juan Valdés, director del observatorio educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. No se vayan. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV, por vos, Vivian Edward. Parqueate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global. Este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Vox Media Network. Te esperamos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Vox Media Network. Todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando de que uno se entiende. Estamos de vuelta con tu programa. Bienvenidos a La Jungla, con este interesante debate con el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Juan, nos hablaba de ese interesante informe, Comar. Correcto. Y nos decías que el indicador más importante era, ¿qué tanto hablaban los niños con los padres? Sí, porque realmente, mira, acá se habla mucho sobre el fracaso de la educación dominicana, pero desgraciadamente nuestras autoridades pecan de inexpertas. Hay un nivel enorme de impericia en quienes dirigen la educación pública dominicana. Porque yo insisto en que la educación es una ciencia de la cual está casi todo ya documentado. Las propuestas socioeducativas, las políticas serían fácilmente implementables en este país. Pero yo, para no pensar que no hay real voluntad de mejorar la educación de mi país, prefiero pensar que es un tema de incompetencia. De que no tienen quizás el dominio técnico, el dominio, el expertise técnico para hacerlo. Entonces, nosotros, desde el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, lo que hacemos es investigación científica para que se pueda revelar con evidencia empírica, que es el día a día de la escuela, qué es lo que pasa. Yo quiero volver al tema que tú citabas, de ese gran autor que yo también admiro, que es el Dr. Ken Robinson, quien falleció hace dos años. Y Ken Robinson te comparaba la escuela y la educación con un ecosistema agrícola, con una finca. Él te decía que el niño es la semilla. Pero esa semilla, para que pueda dar productos y pueda germinar y pueda poder florecer, tiene que ser sembrada en un terreno fértil. Ese terreno fértil se llama la escuela. Si la escuela, como es lamentablemente el caso de la República Dominicana, no es un ambiente conducente al aprendizaje, entonces esa semilla, que es ese niño que tiene todo ese genio que tú refieres, no va a poder dar un fruto. Ahora, esa semilla, supongamos que la ponemos en un buen terreno, que sí tenemos una buena escuela, que no es la realidad. Porque aquí, a nivel de infraestructura, las escuelas están en su peor momento. De equipos también, de medios y recursos para el aprendizaje, de recursos humanos, de temas básicos como el agua, la alimentación escolar. Todo eso ahora está en crisis, en déficit. O sea que ese terreno, que se llama la escuela, donde se ha sembrado esa semilla que es el niño, ni siquiera es fértil. Pero vamos a suponer que sí, que tuviéramos un terreno fértil y las escuelas estarían bien equipadas. Pero además de esto, una semilla, para que crezca, debe darle la luz del sol. Tú puedes tener un buen terreno, tener una buena semilla, pero si nunca sale el sol, esa semilla no va a convertirse en un árbol, en una planta, no va a florecer. Entonces, ese sol son las políticas educativas, es el diseño curricular, es la gestión de los recursos humanos, los recursos financieros, la supervisión y el control de la calidad, la gestión técnico-pedagógica. Eso es lo que se llama la gestión de la educación pública. Y en eso también estamos en una condición crítica. Pero falta algo mucho más importante. Supongamos, siguiendo esa analogía, esa metáfora, de que esa semilla sí es buena, sí está en un buen terreno, sí le sale el sol, pero falta el agua. ¿Qué es el agua? El agua es la sociedad dominicana. ¿Qué hay en la sociedad dominicana hoy en día? Estamos en una sociedad, insisto, con un serio vacío existencial, una crisis existencial, una crisis de valores, una crisis comunicacional. Aquí se quejan de que los niños llegan a tercer y sexto grado y no pueden leer y escribir correctamente. Aquí se quejan de que los niños no pueden hablar y expresarse correctamente. Pero cuando usted ve la televisión dominicana, usted ve la radio dominicana, ¿qué es lo que oyen los niños? La radio, la televisión en este país es violenta. La mayoría de la gente que lamentablemente hace opinión pública no es la que mejor se expresa, ni es la más educada. Entonces, no podemos hablar de la construcción social del aprendizaje si no hay una política de Estado que priorice, por ejemplo, programas como este, donde tú tratas temas complejos, temas de pensamiento crítico, que evocan reflexión. Entonces, lo que habla aquí es el morbo. Yo tengo 10 años en los medios y los comentarios con menos interacciones en redes sociales es cuando yo hablo de temas científicos. Si hablo de temas políticos, si hablo de pelotas, que aquí están los amigos de nuestro programa de deporte, si hablo de esos temas que generan dopamina, si hablo duro, eso sí tiene en vivo. Pero, ¿por qué generan esos temas dopamina? Por un mecanismo de psicología social que se llama la indefensión inducida y el control mental. Ahí es donde voy a la parte de la política, y me refiero a la política educativa. Si queremos mejor educación, aquí tienen que haber políticas educativas que puedan llegar a la familia y al niño desde los medios de comunicación. No puede seguir siendo el morbo lo que más atraiga la atención en los medios de comunicación. ¿Por qué un niño apenas va a la escuela por cuatro u ocho horas al día? Suponiendo que todos están en la jornada escolar extendida, los niños pasan 16 horas fuera de la escuela. Y si usted quiere una mejor sociedad, una mejor educación, fuera de la escuela hay tanta responsabilidad como dentro de esta. Entonces, los medios de comunicación, aquí no hay una política estatal para mejorar la expresión oral, la concentración, la lectoescritura a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Si la responsabilidad de la educación es del Estado. La escuela es apenas uno de los lugares donde se educa a un niño. Si usted sabe que sus padres y madres están en el primer nivel de necesidades humanas, ustedes recordarán quizás la pirámide de Maslow, que es la pirámide de necesidades humanas. Los niños que van a las escuelas públicas vienen de familias que viven a un nivel de sobrevivencia, que es el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. Entonces, ¿cuáles políticas educativas tenemos en este país para atacar esa necesidad? Aquí me hablan de tecnología, me hablan de inteligencia artificial, pero tenemos una escuela de la edad de piedra en términos de políticas sociales, en términos de políticas socioeducativas. La escuela no es la que educa. La que educa es toda la sociedad. La escuela puede guiar, la escuela puede orientar, pero una escuela separada de la sociedad no va a lograr nada. Olvídense de que en este país va a mejorar la educación, que eso no se mejora solo con dinero y con tecnología, si no hay políticas socioeducativas que conecten la escuela con la familia, el hogar, el barrio y la comunidad, porque están contradiciendo el fundamento del currículo dominicano, que es el constructivismo social. Quien educa no es la escuela. Educa el padre, la madre, la televisión, el radio, el celular, la tableta, el vecino, y todo eso lo puede coordinar el Estado dominicano. Entonces, yo voy a suponer que de lo que adolecemos, lamentablemente, es de impericia, aunque lo que yo estoy diciendo no es ciencia espacial. Eso es educación básica. Y me preocupa que como Estado, aquí no se hayan decidido ya a tener una política macroeducativa. La educación se divide en varios niveles. Está el macro, está el meso y está el micro. La escuela es apenas el micro mundo educativo. El meso va a la calle, a la casa, a la familia. El macro es toda la sociedad y el Estado dominicano. Y cómo ésta puede coordinar. Pueblo dominicano, aquí lo que hace falta más que otra cosa, es mejor gestión del sistema educativo. Hay una contradicción abismal entre el fundamento del diseño curricular dominicano, que es el constructivismo social, y el día a día de la escuela, que todavía está en una escuela conductista, cognitivista, de los años 40 y 80. Todavía al día de hoy, en la práctica, no hay tal constructivismo social, no hay tal modernismo. Lo que vemos es, lamentablemente, quizás, mucha ineficiencia, mucha inoperancia, muchas necesidades. Señores, en el año 2023, del 4% para la educación, aquí sobraron más de 27 mil millones de pesos sin ejecutar. Sin embargo, al día de hoy, el desayuno escolar es un pan de agua, una masita con un cuartico de leche. No se explica por qué no hay libros en la escuela, por qué no tenemos buena alimentación, por qué no tenemos buena ventilación, buena iluminación, buen mobiliario, buenos recursos, y tampoco tenemos buenas políticas sociales. Entonces, aquí lo que hay es un fracaso generalizado de la educación, porque no hay una coordinación en la gestión adecuada del sistema. Aquí el fracaso del aprendizaje no está en el aula, como alega el ministro Ángel Hernández. Yo siempre he dicho que, en mi opinión, el ministro Ángel Hernández no es especialista en educación escolar, porque una persona que te dice que aquí la clave del aprendizaje y la clave del éxito está en el aula, obviamente desconoce las teorías más modernas sobre enseñanza, aprendizaje y escolarización, porque el aula es el micro de la educación. Usted no está viendo el meso ni el macro educativo. Y si usted dice, por un lado, que el fundamento del currículo es el constructivismo social, la construcción social del aprendizaje, no puede alegar que el problema está en el aula, el maestro o en el niño. No es ahí donde está la clave. La clave es social, es sociopolítica, es socioeducativa, y nosotros en el observatorio educativo aspiramos a que nuestro país, nuestro gobierno, le dé una visión distinta a la educación, y que eventualmente haga caso a la ciencia más que a la visión de un individuo o al interés de un grupo de este país, porque los hechos evidencian que estamos tan mal porque no hay una gestión adecuada del sistema educativo. Juan, una de las críticas que yo le hago al sistema educativo es que no forma seres humanos integrales, además descuida cosas subestimadas como las artes. Ken Robinson decía que a través de las artes se desarrollan potencialidades humanas que de otra manera no se podrían desarrollar. Albert Einstein, por ejemplo, tocaba el violín y él decía que eso le ayudaba a pensar mejor. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no tenemos eso hoy? Por lo que sucedió en 1971 con la educación. Eso es parte de una educación humanística, integral, ecosistémica, holística. Sin embargo, la educación de hoy en lo que se basa es en destrezas para el trabajo. Fíjate que erróneamente el referente de este país son las pruebas PISA. Pero las pruebas PISA no evalúan calidad educativa. ¿Qué evalúan? Y se celebró recientemente digamos los resultados píricos. No, y te voy a decir algo porque esa pregunta que tú has hecho está muy ligada al tema de PISA. ¿Qué evalúan las pruebas PISA? Ciencia, comprensión lectora y matemáticas. ¿Por qué? Porque en 1900, en la era industrial, esas fueron las tres asignaturas que se consideraron esenciales para el trabajo. Pero señores, el ser humano no vino al mundo ni a estudiar ni a trabajar. El ser humano vino al mundo a desarrollarse integralmente, a ser feliz. Entonces, esas materias profesor de matemática en Finlandia, en un documental de Michael Moore, él le pregunta al profesor de matemática en Finlandia, ¿cuál es su objetivo con el niño? Y el de matemática y contestó que sea feliz. Porque es el desarrollo humano. Mira lo que pasa. ¿Quién hace las pruebas PISA? No es la organización para el desarrollo educativo ni para el desarrollo humano. Es la organización para el desarrollo económico mundial. Oh, Dios. O sea, están orientando la educación hacia un obrero, un trabajador. Como que el ser humano vino al mundo a trabajar o a estudiar. Mire, el estudio y el trabajo son formas de desarrollo humano, pero no son el centro de la existencia ni de la vida humana. Son medios. Ese es el tema. No es un fin, es un medio. Entonces, si no tenemos autoridades que estén claras, señores, vamos a venir a vivir al mundo para nada. Es nacer, reproducirse y morir y punto. O sea, no hay una filosofía educativa real. Aunque en papeles te hablen de constructivismo social, están reduciendo al niño y al ser humano a venir al mundo solo a estudiar y trabajar, a comer y dormir y luego morir. Eso no es la vida. La educación no se creó para esto. O sea, la educación debe servir al ser humano para redimirse, para desarrollarse integralmente. Lo que queremos es más desarrollo humano. En el fondo, sin más desarrollo humano, no habrá más desarrollo económico. Entonces, es una visión sesgada, limitada, de lo que es la educación y el mundo y por eso insisto en que necesitamos que las autoridades que dirijan el Ministerio de Educación tengan las competencias, la actitud y el conocimiento necesario para que la educación dominicana salga de ese atraso en que estamos estancados. Mira, la educación moderna a lo que aspira realmente no es solamente al saber, es al saber, al saber hacer y más que todo al saber ser. Pero eso no es lo que en el fondo se lleva a cabo acá. Aquí todavía tenemos un sistema educativo que idolatra el conocimiento. Es un sistema educativo cognitivista más que constructivista y mucho menos constructivista. El niño memoriza, saca buena nota. Eso es parte del conductismo y del cognitivismo y eso ya es una escuela de hace décadas. Nosotros, como investigadores, como educadores comprometidos con la educación, desde el observatorio educativo hacemos un llamado a toda la sociedad dominicana a que se involucre a las autoridades. Ahora, por ejemplo, a través del decreto 3.6523 se ha propuesto un nuevo plan decenal de educación. Se dice que se quiere reformular el sistema educativo, pero reformularlo en base a qué. Noan Chomsky tiene un escrito, creo que está en YouTube, una entrevista que se llama Education for Whom and for What. Educación para quién y para qué. Lo primero que debemos aquí reformular es educación para qué y para quién. Porque ni siquiera se tiene claro el perfil del ser humano que vive en este país. De ese niño pobre que está en un bar y va a una escuela porque le dan desayuno y le dan comida. Pero ni el desayuno ni la comida son buenas. Tú tienes desnutrición, tú tienes diabetes, tienes hiperactividad. Un niño que por ser una era digital desde que nace es hiperestimulado por la tecnología, si encima de eso tú le llenas de carbohidratos y azúcares desde la mañana, tú vas a tener un problema disciplinario y de conducta y de rebeldía todo el día en la escuela. Te digo, es algo de manejo de la clase. Mira, hasta el tipo de alimento que le dan a los niños en la escuela juega un papel importante y aquí más allá del papel y del discurso y la propaganda, tú vas a una escuela pública acá y es un lugar inhóspito. O sea, yo creo que toda la sociedad dominicana debe involucrarse. Entiendo que las autoridades quizás tienen las mejores intenciones, pero no tenemos los mejores actores dirigiendo la educación dominicana porque los hechos son mucho más elocuentes que sus palabras. Juan, se nos acaba el tiempo y se nos quedan temas importantísimos. Por ejemplo, formación de maestros. Yo a veces siento que a los maestros no los han preparado bien para la misión, pero se han gastado miles de millones de pesos en universidades, en programas de formación que no han servido para nada. Porque ni siquiera son capaces de hacer algo tan básico como una evaluación de desempeño a los docentes. Aquí hace seis años que no se evalúa el desempeño de los docentes. Sin un diagnóstico, tú no vas a tener mejores programas de formación. Aunque debo decirte, los maestros de este país son superhumanos, son excelentes. Yo les tengo gran admiración porque para un ser humano ir todos los días a esas guarderías que hay en este país con 40 y 50 niños en una escuela pública, sin buena ventilación, sin buena alimentación, sin buen mobiliario, sin recursos, usted tiene que ser una supermujer o un superhombre. Yo admiro a los docentes de este país porque las condiciones en que se trabaja en una escuela pública de este país, usted tiene que ser un ser humano muy comprometido para no colapsar. Bueno, un informe del observatorio vi que están dando clases debajo de árboles, utilizan las cocinas porque no tienen aula, es decir, el maestro no detiene su labor. Mira, ayer en la mañana yo estuve en la escuela Profesor Juan Bosch en la marginal de la autopista Las Américas, en pleno Santo Domingo, señores, un edificio bellísimo nuevo, una escuela nuevecita, pero señores, con problemas de personal, de seguridad, de mantenimiento, de recursos, los padres realmente se dan cuenta de todo esto y más que eso y más que eso, los niños, señores, tienen un derecho. La educación es un derecho, no puede verse como una dádiva y este país, esa jungla que tú describes no va a dejar de ser una jungla sin desarrollo humano. Aquí pueden tener las yipetas más caras del mundo, la ropa más moderna, todo el lujo, pero una sociedad sin educación es una jungla moderna, una jungla con penthouses de lujo y con yipetas caras y con ropa cara, pero con un desarrollo humano en el suelo y eso es un ambiente en el cual tú no puedes vivir en sociedad y como ser humano. Finalmente, yo exhorto, continúo exhortando a las autoridades del país que entiendo que se puede tener muy buena intención de mejorar la educación, pero aquí necesitamos mejores actores al frente de la educación dominicana y necesitamos mejores resultados y para que esto se dé, todo esto que les he dicho en esta tarde es indispensable. Juan, siempre es un placer conversar contigo, se aprende mucho contigo, pero quiero agradecerte públicamente por el trabajo que estás haciendo para civilizar la jungla en el sistema educativo dominicano. Un placer. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su audiencia y nos vemos nuevamente el próximo sábado. Bye, bye. y nos vemos en el próximo sábado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!